...tanto deslavazado, está en una posición... Rodas, que lo subieron a malo, gol de Rodas, gol de Rodas, claro, error defensivo ahora del conjunto de Madrid, la acción repetida... ...el error de Juric y el gol de Rodas, error lateral derecho Juric, ahí lo tienen... ...y Rodas, que ha marcado el tercer gol atlético y el tercer gol en su cuenta, ahora le dio suerte, señor... ...sí, sí, basta que cables de una cosa para que salga lo contrario, no ha sido estar ahí, estar ahí y saber definir...